Compañero Nazario Guiñones quería expresarse. Adelante, senador. Sí, señor presidente y compañeros senadores y senadoras de este alto cuerpo del Senado de Puerto Rico. Primeramente, agradecerle al pueblo de Puerto Rico el inmenso privilegio que me brindó de ser senador por estos pasados cuatro años y a mi amado y querido pueblo de Yauco la oportunidad de haber servido como su alcalde por 16 años. Lógicamente, el servicio público siempre ha sido mi pasión. En este momento de mi vida y habiendo un jurado y contándome culpable de algunos cargos en la acusación que tenía, es mi responsabilidad presentar mi renuncia como lo he hecho. Vine aquí precisamente para estar frente a ustedes, para agradecerle a todos y cada uno de los compañeros su trabajo, desinteresado por el pueblo de Puerto Rico. Agradecerle, señor presidente, a cada compañero senador su esfuerzo para que en conjunto pudiésemos aprobar diferentes proyectos que tenían que ver con la justicia social, con la educación y con los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Quedaron muchas cosas pendientes, pero sé que las manos de cada uno de ustedes, los compañeros senadores y los que vengan en el futuro, se podrán atender asuntos de relevancia para nuestro país. Pido que sigan insistentemente, yo sé que ha sido un esfuerzo tanto del compañero presidente del Senado y del compañero Newman, que diría en aquel momento la Comisión de Seguridad, que sigan trabajando para que, como ha dicho el presidente, en torno a otro asunto con nuestros policías, nuestros policías puedan tener un retiro digno que les fue arrebatado. Pido también que el compañero Chino Roque siga trabajando duro para que, después de todos los tropiezos por el huracán, los terremotos, ahora el coronavirus, la educación se ha visto afectada, pero que finalmente se pueda implementar aquellos asuntos de la reforma educativa que tienen que ver con la vida de nuestros niños y la mejor educación para todos ellos. También pido a los compañeros que están trabajando con el área de infraestructura que les sigan dando seguimiento al asunto de los dragados de los lagos de nuestro país, porque hoy es el coronavirus, pero mañana puede ser que nos quedemos sin agua en una gran sequía. Así que ese asunto es sumamente importante y es de gran trascendencia. También agradezco al compañero Laureano que atendió con prostitut el asunto de nuestros hogares de envejecientes. El asunto de los realizadores están sonados, porque ahora se habla mucho de nuestros envejecientes, pero cada día va a ser más falta nuestra población, cada día va a ser mayor, y es importante que se le dé seguimiento a la Cámara de Representantes para que ese proyecto de vital importancia pueda ser aprobado. También yo sé que el presidente, junto a los compañeros, tanto Margarita y ahora el nuevo presidente o presidenta de la Comisión de Municipios, para que se le dé seguimiento a seguir descentralizando el gobierno de Puerto Rico y que nuestros señores alcaldes y alcaldesas puedan tener los recursos necesarios a través de esa descentralización para atender los asuntos más importantes de nuestro pueblo. También traigo la atención en este momento del coronavirus, estando prácticamente las pasadas tres semanas yendo al Tribunal Federal en San Juan, pude ver algo que ya había visto, pero de una manera increíble, nuestros deambulantes, tanto allí como en muchos rincones de Puerto Rico, pero sobre todo en el viejo San Juan, en el Expreso de Trujillo Alto, debajo del puente, ver a miles de puertorriqueños en esta situación, no he visto nada todavía. Y me gustaría, presidente, que asumiera esa, junto a Chaco y a otros más, que se le diera a estos puertorriqueños y puertorriqueñas la misma oportunidad que se le da a todos y de tener, aunque sea de manera temporal, un hogar donde se puedan bañar. Cuando fui al viejo San Juan, que caminaba por ahí todos los días para ir al tribunal, se detenían y me decían, ya las duchas las cerraron, ya no tenemos dónde bañarnos, ya los negocios los cerraron, ya no tenemos dónde comer y ya no hay turistas que nos den una peseta o un dólar para poder tener algo en el bolsillo para atender nuestras necesidades. Que nos recordemos en este momento crítico de estos miles de puertorriqueños que hoy no tienen que ver. Ha sido un inmenso privilegio para mí poder compartir con ustedes, como señalé en la carta, si en algún momento, por las cosas de los debates o en la vida pública o en la política, pude haber ofendido a algún compañero, pido mis excusas como caballero que soy. Agradecerle a todos y cada uno su solidaridad, su esfuerzo por el trabajo que hacen. A todos los puertorriqueños que me acompañaron en toda esta jornada, por 31 años de servicio público inalterado, decirles gracias a todos y que Dios les bendiga y bendiga al pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias.